Lo que parecía imposible, este gobierno lo hizo posible, que es hacer una ley peor que la firmada por un genocida. Hay cuatro elementos básicos de este proyecto. Uno, lo que vos decías, baja la edad de punibilidad sin ningún motivo, sin argumentar por qué. El anteaño, en el 2017, también año electoral, el gobierno había propuesto un proyecto de baja a los 14 años y ahora, sin explicar por qué, la bajaría a 15. Es decir, o era absurdo el anteaño bajarla a 14 o este año también es absurdo. No hay motivos, no hay ninguna razón que den de por qué 15 y no 14, por ejemplo. La segunda cuestión gravísima es que fija un monto de pena en años para esa franja de chicos de 15, de hasta 15 años. Es decir, todo lo que tienen de vida podrían pasarlo presos. Nosotros ahí decimos, debe ser el primer caso en el que de nada, de no ser punibles, una franja de personas, de no estar dentro del sistema penal, pasan a estar dentro del sistema penal con una pena en expectativa de hasta 15 años. Durísimo. Es una locura. Es una pena altísima. La tercera cuestión, que es muy grave y que la torna también peor que la ley actual, es que para la franja de 16 y 17, que hoy ya es punible, es decir, hoy puede ser sometido a proceso penal, se le pueden aplicar penas, no fija un límite de monto de años de condena. Perversamente dice, no se le pueden aplicar penas de prisión perpetua. Pero en nuestro país, en nuestro código penal, por efecto de las reformas, de las que llamamos reformas Bloomberg del 2004, el monto máximo es de 50 años. Entonces, perfectamente le pueden aplicar a un adolescente de 16 o 17, 25, 27, 30, 35 y hasta 50. No se llama prisión perpetua, pero es la vida misma a precios. Y el cuarto punto, al que se habla poco y también es gravísimo, es que hay un audio de la ministra Bullrich que dice, los adolescentes y los niños tienen que saber que cualquier cosa que hagan va a tener una consecuencia. Se está refiriendo a que en realidad esta ley, por debajo de los, o sea, baja la edad de punibilidad 15, ¿verdad? Ahora, por debajo de los 15, ¿qué hace? Le da el poder al juez penal para que organice cosas que ese niño tendrá que hacer en función de, comillas, reparar el daño causado. Es decir, sigue sometido al sistema penal del que justamente lo que queremos es sacarlo. No es que decimos que no haya que hacer nada con los niños o adolescentes que están por debajo de la edad de punibilidad. Lo que decimos es que eso que hay que hacer, hay que hacerlo por fuera del sistema penal, justamente todo lo contrario. Y no lo decimos nosotros porque somos buenos o caritativos, lo dice el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando habla de este tema, porque es sabido que cuando a un niño o a un adolescente lo toca el sistema penal, lo marca, lo etiqueta, le deja una marca de que después es muy difícil sacársela.